Tú no te has marchado De aquí Tu magia está dentro de mí No te he podido olvidar Yo quiero abrazarte otra vez Normiré abrazado a tu piel Qué triste que ya no estás Siento tu voz En cada rincón No encuentro la calma Me asusta esta casa Si no estás aquí Muévete Muero de amor si no vuelves Sin ti se me borra el camino Sé que el tiempo te dio la razón Y siempre supiste que yo Pronto te vendría a buscar Te dije adiós y no fui feliz No encuentro la calma Me asusta esta vida Tan lejos de ti Vuelve Muero de amor si no vuelves Sin ti se me borra el camino Se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve Vuelve No aguanto más Solo vuelve Soy un desastre Sin ti Solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma No sé a dónde voy Solo vuelve Vuelve Solo vuelve Solo vuelve Solo vuelve Y ya no respiro El calor Y ya no aburr oooow ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!